Dices que ya Ya no me quieres, ya andas preguntando A ver si tengo tu amor Entonces como te entiendo Si me andas buscando Tal vez será por ardor ¿Qué te importan mis quereres? Si con mi dinero Yo a ti te compré tu amor Si conmigo ya perdiste Ya no me molestes Fue tuyo el error Déjame tranquilo No me andes rogando Busca otro amante Que quiera tu amor Al fin que conmigo ¿Cuál burlo perdiste? Y en la revancha No me jurará No me andes rogando 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 No me andes rogando